en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor nuestra maldad es casi tan grande como tu misericordia pecadores y esclavos de satanás tuviste la vida para redimirnos y nosotros seguimos despreciando ese acto de infinito amor y seguimos ofendiéndote innumerables veces la libertad con que nos dotaste la hemos empleado para separarnos de tu voluntad perdón jesús por nuestra desobediencia perdón por nuestras maldades perdón por nuestras ingratitudes perdón señor porque pospusimos tu amor que significa y eleva al pecado que rebaja y envilece perdona señor a estos rebeldes hijos tuyos ponen nuestro corazón el deseo de ambicionar tu amor y de estar a tu servicio para vivir unidos a vos eternamente amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas como a bondad infinita me pesa señor pésame mi dios de haberos ofendido propongo firmemente con vuestra divina gracia nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos y confesarme enteramente de todos mis pecados por vuestra madre afligidísima con tantos penetrantes cuchillos en su corazón como he cometido culpas contra vos perdonadme señor que yo espero en vuestra infinita misericordia que por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y por la intercesión de vuestra madre me habéis de admitir a vuestra gracia y me habéis de dar para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio y en el de vuestra madre dolorosísima y mi señora hasta la muerte amén creo un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo reciben una misma oración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén madre de la merced con inmensa confianza los pecadores recurrimos a vos dios te hizo madre y mediadora nuestra por eso al invocar tu maternal protección sabemos que no defraudarás nuestras esperanzas estamos a tus plantas reina celestial suplicando tu auxilio no permitas madre de la merced que el pecado haga más víctimas los actuales tiempos no son señora menos difíciles que aquellos en que vos apiadada de la tierra bajaste para fundar la orden que había de romper tantas cadenas materiales y espirituales la de los padres mercedarios hoy el pueblo cristiano es constantemente asaltado por muchos enemigos que arrebatan cada día innumerables hombres al amor de tu divino hijo socorrenos madre querida líbranos del pecado para que gocemos de nuevo de la libertad de los hijos de dios amén primer día de la novena nuestra señora de la merced reina y señora de cielos y tierra hoy en nuestras súplicas hoy que acudimos a ti no eres acaso el canal de las divinas gracias no eres la celestial dispensadora de las mercedes de dios hoy entonces nuestra oración y remedian nuestras necesidades danos más virtud danos que amemos más a tu hijo danos que podamos vencer en la terrible lucha que cada día tenemos que librar danos señora poder sobre los enemigos del alma para que no seamos esclavos del pecado amén señor dios de misericordia que por medio de la reina esther libraste a los israelitas de la sentencia de muerte dictada por azuero te rogamos piadoso dueño de nuestras almas que por la intercesión de la santísima virgen maría de la merced nos libre de la muerte del pecado concediéndonos la libertad de los hijos de dios y vivir en gracia hasta que podamos gozar eternamente en la gloria amén primer misterio doloroso la oración de jesús en el huerto señor dios omnipotente y misericordioso que así para librar a tu pueblo escogido de la esclavitud de egipto hablaste a moisés en el monte oreo desde una zarza que ardía sin consumirse asimismo hablaste en barcelona al patriarca san pedro nolasco para que rescatase a los cautivos cristianos siendo la mensajera tu santísima madre la virgen maría que bajó del cielo y desde el primer instante de su vida fue como zarza milagrosa pues jamás la tocó la llama de la culpa ni perdió la hermosura de la gracia ni su original pureza te ruego que por la intercesión de la misma santísima madre tuya no se abrace mi cuerpo en la llama de la impureza ni se manche mi alma con el pecado de la sensualidad para que imitación de esta celestial señora exhale mi corazón fragancia de pureza amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén eterno y omnipotente dios padre hijo y espíritu santo que coronaste la santísima virgen maría de estrellas la vestiste de gloria y majestad dándole poder contra todos nuestros enemigos te suplicamos con la mayor confianza nos otorgues el favor de considerarnos como devotos y esclavos de tan esclarecida señora pues la invocamos como madre de la merced y misericordia para que así nos veamos libres de las acechanzas del enemigo infernal ahora y en la hora de nuestra muerte y podamos conseguir la gloria eterna amén segundo misterio doloroso la flagelación de nuestro señor jesucristo rey soberano padre de misericordia y dios de todo consuelo que con la virtud de la vara de moisés diste a conocer el faraón la eficacia de tu divino poder pues con ella fue quebrantada la dureza de aquel perverso corazón y consiguió la libertad tu pueblo escogido humildemente te rogamos por la intercesión de la virgen santísima de la merced refrenes mis pasiones y ablandes la dureza de mi pobre corazón para que logrando con tu gracia quebrantar las cadenas de mis culpas me vea libre de la esclavitud del pecado y concediéndome la merced de tu caridad y justicia me des también el don de la perseverancia final para merecer y lograr la gloria eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén amantísimo dios y piadoso señor que para librar del castigo de la muerte a tu siervo naval dispusiste que bajara del monte la prudente abigail para postrarse ante el rey david te suplicamos rendidamente que por los ruegos de la hermosísima y prudente virgen maría de la merced tu madre que bajó del monte de la gloria para darnos consuelo a todos los afligidos y libertad a los cautivos cristianos nos libre de todo peligro de cuerpo y alma y nos concedas entrada segura en la gloria celestial amén tercer misterio doloroso la coronación de espinas poderosísimo señor y padre compasivo que después de libraros del cautiverio diste a los israelitas una columna de esperanza y consuelo pues durante el día en forma de nube los defendía de los rayos y ardores del sol y por la noche en figura de fuego les iluminaba para librarlos de todo riesgo y peligro humildemente te suplico por mediación de maría santísima de la merced que consigamos vernos libres de los rigores de tu justicia y merezcamos por tu piedad el fuego del divino amor que abrace siempre nuestros corazones y sirva de luz que disipe las sombras de nuestra ignorancia para que no perdamos nunca el camino del cielo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran señora no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén dios y señor de todo el universo que compadecido de nuestras miserias te dignaste bajar a redimirnos de la esclavitud del pecado haciéndote hombre en las purísimas entrañas de maría te rogamos por ese infinito amor tuyo que pues elegiste a la virgen madre tan pura y tan misericordiosa hagas que ella derrame sobre todos tus devotos la lluvia de sus bondades para que mereciendo subir por la senda de las virtudes logremos por la intercesión de la virgen maría de la merced gozar de la bienaventuranza eterna adorándote en tus moradas celestiales donde vives y reinas con el padre y el espíritu santo y eres dios por los siglos de los siglos amén cuarto misterio doloroso jesús con la cruz a cuestas dulcísimo jesús dios infinito hijo unigénito de maría pues manifestaste a los hombres que te es agradable el título de la merced con que veneramos a tu santísima madre al señor que experimentemos el poder de este celestial nombre y singular devoción y que la reina del cielo y tierra nos defienda del maligno infernal y de todas sus acechanzas y tentaciones para que acertemos a servirte en esta vida y después podamos cantarte himno de alabanza por toda la eternidad amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran señora no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén santísima virgen maría de la merced madre de los pobres y modelo de los que sufren persecución por amor y fidelidad a nuestra iglesia escucha nuestras humildes súplicas por la iglesia perseguida y por nuestros hermanos pobres a fin de que no solo no desmayen en la lucha ni vacilen en la fe sino que experimenten los consuelos que reservas a los que perseveran fieles a las enseñanzas del evangelio concédenos madre un corazón generoso para saber perdonar y para poder trabajar con firmeza y perseverancia en la construcción de una civilización nueva donde sea posible vivir con alegría sirviéndonos mutuamente y amándonos como jesús nos amó amén quinto misterio doloroso crucifixión y muerte de nuestro señor jesús clementísimo señor padre amoroso y benignísimo creador nuestro somos pecadores y por ellos merecedores de castigo en este mundo y en el otro más por tu infinita misericordia nos concedes un refugio seguro en la protección de la santísima madre continúa derramando sobre cuantos la veneramos como a madre de merced y misericordia tus divinas bendiciones para que libre de los peligros de este mundo lleguemos con tu protección al puerto seguro de la gloria amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran señora no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén virgen maría de la merced bondadosa madre de dios estrella resplandeciente del mar luna purísima que recoge los rayos del sol de justicia te nutre de ellos para reflejarlo de la mejor manera escucha madre nuestros ruegos tú que benigna tendiste del cielo los tristes lamentos de los pobres cautivos que gemían sin consuelo en la dura opresión de los moros y rompiste los grillos y cadenas que los aprisionaban por medio de tu familia de redentores por tu ardiente caridad por tus virginales entrañas en que se encarnó el hijo de dios para nuestro remedio te pedimos madre querida que rompa las cadenas de nuestro pecado para que libres de ellas podamos conformarnos con tu hijo el señor jesús amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijo de eva a ti suspiramos gimiendo y orando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosísima o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén o bendita virgen maría de la merced quien podrá darte las debidas gracias y alabanzas por la solicitud tan maternal con que siempre has atendido a todas las almas que alabanzas podrá tributarte el frágil mortal que no haya aprendido de ti madre mía dígnate aceptar nuestras plegarias que con todo fervor te dirigimos para agradecerte tantos y tan grandes favores que hemos recibido de tu maternal bondad son pobres y desproporcionadas a tus beneficios pero no pongas tus ojos en ellos piensa más bien que somos tus hijos y que como hijos muy amantes te la dirigimos a recibirlas alcánzanos el perdón de nuestros pecados y redímenos del castigo por ellos tenemos merecidos escucha propicia nuestras plegarias y haz que consigamos la dicha eterna recibe nuestras ofrendas accede a nuestras súplicas disculpa nuestras faltas pues eres la esperanza de los pecadores por tu intercesión ante tu hijo esperamos el perdón de nuestros pecados y en ti oh madre celestial tenemos toda nuestra esperanza virgen excelsa de la merced socorre a los desgraciados fortalece a los débiles consuela a los tristes ruega por nuestra patria intercede por el papa por los obispos por los sacerdotes por los presos y sus familias que experimenten tu protección maternal todos cuantos se acerquen a ti con devoción y confianza está siempre dispuesta a escuchar las oraciones de los que acuden a tus plantas de manera que vean siempre cumplidos sus deseos ruega sin cesar por todo el pueblo cristiano tú o virgen dichosa que mereciste llevar en tus entrañas purísimas al redentor del mundo que vive y reina por los siglos de los siglos amén yo te venero con todo el corazón virgen santísima de la merced sobre todos los ángeles y santos del paraíso como hija del eterno padre y te consagro mi alma con todas sus potencias dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén yo te venero con todo el corazón virgen santísima de la merced sobre todos los ángeles y santos del paraíso como madre de dios hijo y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén yo te venero con todo el corazón virgen santísima de la merced sobre todos los ángeles y santos del paraíso como esposa del espíritu santo y te consagro mi corazón con todos sus afectos pidiéndote que me obtengas de la santísima trinidad todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santa trinidad un solo dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por los cautivos virgen inmaculada ruega por los cautivos claustro de pureza ruega por los cautivos baluarte de la fe ruega por los cautivos defensa de los oprimidos ruega por los cautivos fortaleza de los débiles ruega por los cautivos abogada de los pecadores ruega por los cautivos madre del redentor ruega por los cautivos madre del género humano ruega por los cautivos madre de los cristianos ruega por los cautivos madre de los cautivos ruega por los cautivos madre de los que esperan en ti ruega por los cautivos madre de la misericordia ruega por los cautivos puerta del paraíso ruega por los cautivos maestra de la verdad ruega por los cautivos remedio de los necesitados ruega por los cautivos descanso en la fatiga ruega por los cautivos refugio de los pobres ruega por los cautivos salud de los enfermos ruega por los cautivos consuelo de los que sufren ruega por los cautivos tutela de los abandonados ruega por los cautivos estrella de los navegantes ruega por los cautivos faro en la noche oscura ruega por los cautivos victoria de los que luchan ruega por los cautivos camino de los inmigrantes ruega por nosotros madre de la esperanza ruega por nosotros de todo mal líbralo señora de todo pecado líbralo señora de la humillante servidumbre líbralo señora de la opresión de los poderosos líbralo señora del hambre y de la sed líbralo señora del frío desnudez líbralo señora de la prisión y el destierro líbralo señora de la soledad y el abandono líbralo señora de la tiránica violencia líbralo señora de la crueldad de los tormentos líbralo señora de las infames torturas líbralo señora de la muerte injusta líbralo señora de la falsedad y traición líbralo señora de la seducción y el engaño líbralo señora de la claudicación de la fe líbralo señora del naufragio de la esperanza líbralo señora del odio y la venganza líbralo señora de la ceguera de la muerte líbralo señora de la seducción del mal líbralo señora madre y merced de dios para los hombres te rogamos óyenos madre y merced de dios liberadora te rogamos óyenos madre y merced de dios que nos redime te rogamos óyenos ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de cristo señor dios que asociaste a maría nuestra madre a la obra redentora de tu hijo concede a los fieles que sufren por tu nombre espíritu de paciencia y caridad para que se manifiesten siempre testigos fieles de tus promesas por cristo nuestro señor amén nuestra señora de la merced ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén